El amor que me da, todo mi corazón, con ti no pude ver, con mucho temor Solo junto a ti, yo vuelvo a ser feliz, que mi casa sea mi suerte Que nos proteja siempre tu mi gran amor Nuestro amor, nuestro amor, la más morirá No morirá, se quede el dolor, no morirá, que se quede el dolor Se me será, no morirá, su policía, cuando se se despejaré No morirá, no morirá, no morirá, no morirá, que se quede el dolor Hasta el final El amor que me da, todo mi corazón, con ti no pude ver, con ti no pude ver No morirá, no morirá, que se quede el dolor Nuestro amor, nuestro amor, la más morirá, jamás morirá No morirá, se quede el dolor, no morirá, que se quede el dolor Ya será, no morirá, su policía, cuando se quede el dolor No morirá, no morirá, que se quede el dolor No morirá, no morirá, no morirá Para siempre yo morirá Si me dure para siempre Este amor tan caliente Tendriste a ser mi suerte De hecho poder quererte Para siempre yo morirá Un amor de entero Que seguirá el cielo Que seguirá el cielo De hecho poder quererte De hecho poder quererte Que seguirá el cielo Que seguirá el cielo Que seguirá el cielo ¡Gracias!